Música ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que en la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Ya más que hombre con fe solo él abre el mar Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a endonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Hasta como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Y cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe solo él abre el mar Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a endonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó El Señor está derramando aceite Vino nuevo A su nombre ¿Cuánto quiere nacer de fresco? A la hora que vive Pon aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Y la para arriba Pon aceite en mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida Señor Y la para arriba Y me gozaré Y me alegraré El leal vestido de mi dominio Y el gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré No olvidado he sido a las bojas A mi reloj Y me alegraré No olvidado he sido a las voces El virus cuando conservo Y me alegraré El libertad Y me alegraré No olvidado he sido a las bojas Y me alegraré No olvidado he sido a las bojas Y me alegraré El libertad Y me alegraré Con mi lado he sido a las botas A mi me pronto volveré Aleluya, ¿cuántos van a ir a las bodas del cordero? Aleluya, a su nombre Cuenta la palabra Y me gozaré en el Dios de mi salvación Que me ha vestido de ti y no vino El beso de su salvación Con su haití, me alegro en ti, Señor Me alegro, te agradezco en ti, Señor Mi lado he sido a las botas A mi me pronto volveré Va por ti, mi amor Oh, sí, Señor, tú eres grande Grabe separating Grande es el Señor Cador del universo Canta y danza Re que viene pronto Felicidad El corazón nos llega Grande es el Señor Grande es el Señor Cador del universo Canta y danza Re que viene pronto Felicidad El corazón nos llega Grande es el Señor Oh, 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 oh Ji Linux Grande es el Señor Que adoro en el universo Canta y danza Rey que viene pronto ¡Can de felicidad! El corazón lo tiene Grande es el Señor Grande es el Señor Que adoro en el universo Canta y danza, rey y viene el trono de felicidad, el corazón nos llega, grande ser, Señor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Osana Altíssimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Osana Altíssimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Osana Altíssimo! ¡Graria ser, Señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Osana Altíssimo! ¡Oh, oh! ¡Osana Altíssimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Osada, altísimo! ¡Grande ser, señor! ¡Una vez, Osada! ¡Oh, oh, oh! ¡Osada, altísimo! ¡Oh, oh! ¡Osada, altísimo! ¡Oh, oh! ¡Osada, altísimo! ¡Grande! ¡Grande ser, señor! ¡Grande ser, señor! ¡Gador del universo! ¡Canta y danza! ¡Rey que viene pronto! ¡Felicidad! ¡El corazón nos quiera! ¡Grande ser, señor! ¡Grande ser, señor! ¡Gador del universo! ¡Canta y danza! ¡Rey que viene pronto! ¡Felicidad! ¡El corazón nos quiera! ¡Grande ser, señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Osada, altísimo! ¡Oh, oh! ¡Osada, altísimo! ¡Oh, oh! ¡Osada, altísimo! ¡Grande ser, señor! ¡Oh, oh, oh! ¡Osada, altísimo! ¡Oh, oh! ¡Osada, altísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Osada, altísimo! ¡Oh, 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 Grande es el Señor Para bendecirte Para entregarte lo mejor De nuestra adoración Lo mejor de nuestras vidas Traemos hoy ante tu altar Nuestras coronas Queremos darte lo mejor De nuestras vidas Te entregaré mi amor entero Los sueños que no voy a alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor Cada día Será mucho más que una canción Mi obediencia es mi mejor Adoración Adoración Te daré lo mejor de nuestras vidas Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor de nuestras vidas Te daré lo mejor de nuestras vidas Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor de nuestras vidas 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 Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu gracia inmerecida Celebraré tu amor Celebraré tu amor Inmensurable, inagotable es tu amor Y nunca cambia Y estás conmigo y no me puedo escapar Aunque lo intente Tu amor es eterno Tu amor es perfecto Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu gracia inmerecida Celebraré tu amor Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu gracia inmerecida Celebraré tu amor Celebraré tu amor Celebraré tu amor Y tu misericordia Y tu misericordia Oh Dios Oh, una vez más Celebraré tu amor Y tu misericordia Oh Dios Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gracia inmerecida Celebraré tu gracia inmerecida Celebraré tu amor Oh Dios Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu gracia inmerecida Celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos Señor Hacia ove, somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos Señor Hacia ove, abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos Señor Hacia ove, somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos Señor Hacia ove, los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó Tu vida está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos Señor Hacia ove, somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos Señor Hacia ove, abre los cielos Señor Hacia ove, somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos Señor Hacia ove, vuelvenos a ti, nos volveremos Ven a darnos vida una vez más Hacia ove, vuelvenos a ti, nos volveremos Vuelvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar Abre los cielos Señor Abre los cielos Señor Hacia ove, abre los cielos Señor Hacia ove, somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos Señor Hacia ove, abre los cielos Señor Hacia ove, somos tu pueblo, somos tu vida, abre los cielos Señor Hacia ove, hacia ove, sobre tus renuevos Señor Hacia ove, hacia ove, hacia ove, hacia ove, hacia ove Señor Mamala, 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 mamala Mamala Yuga Mamala Yuga Mamala Yuga La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3 Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre Honoradora, adhesión al agua Jehová, grandes son sus maravillas Honoradora, adhesión al agua Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado usaré, grande su reposura Y al estar en su presencia gozoso lanzaré, al Señor alabaré Honoradora, adhesión al agua Jehová, grandes son sus maravillas Honoradora, adhesión al agua Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande su reposura Y al estar en su presencia gozoso lanzaré, al Señor alabaré Honoradora, adhesión al agua Jehová, grandes son sus maravillas Honoradora, adhesión al agua Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande su reposura Y al estar en su presencia gozoso lanzaré, al Señor alabaré Honoradora, adhesión al agua Jehová, grandes son sus maravillas Honoradora, adhesión al agua Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande su reposura Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande su reposura Y al estar en su presencia gozoso lanzaré, al Señor alabaré Honoradora, adhesión al agua Jehová, grandes son sus maravillas Honoradora, adhesión al agua Jehová, grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Grandes es Jehová, digno de alabar Grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar, tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.